... Yo creo que el fanatismo de Perú es enorme hacia el vóliboy nacional. Se juega en los barrios, se juega en las losas, se juega en las canchas, se juega en todos lados. La pasión del vóliboy a nivel nacional se debe de que hemos tenido muy buenos tiempos. Hemos sido subcampeonas olímpicas, ¿no? Tú vayas donde vayas, siempre cuando se acuerdan del vóliboy se acuerdan de Seúl 88. Se acuerdan más hasta el punto del partido, de cómo nos voltearon el partido, nos voltearon el set. La gente despertaba a las 3 de la mañana a medianoche por solo ver un partido que se jugaba de repente en Rusia, en Tokio, en diferentes partes del mundo, ¿no? La medalla de plata en Seúl 88 encendió toda la llama de la pasión del vóliboy en todo el Perú. Entonces las chicas que se hicieron conocidas y todas las chiquitas que crecieron en esa generación querían ser como ellas. Me gusta jugar al vóliboy. Yo creo que es un deporte que tiene demasiada historia. Que ha dado muchos lauros, muchas felicidades al Perú. Y hace un par de años se está volviendo a renacer. Mi historia del vóliboy comienza en mi provincia, en mi casa, donde yo nací, en Tarapoto. Es muy lejos, que es la parte de la selva de Perú. Yo comencé jugando ahí, donde no hay pista donde jugar, sino ahí es pura tierra. Para dibujar la cancha no es como que hay que buscar un ladrillo y ya se tiene, sino hay que buscar una botellita de agua y hay que dibujar la línea. A veces está lechuega y algo, pero con mis amigos de colegio, con mis amigos de barrio, con mi hermana. Cuando era más chiquillo, a escondidas, porque no tenía mucho el apoyo de mi papá que yo quería. Escogí el vóliboy porque desde que yo nací siempre vi a mi mamá jugarlo. Nunca había pensado, ay, voy a ser una jugadora de vóliboy profesional o a eso es lo que quiero llegar. Simplemente lo hacía en el momento porque me gustaba, me encantaba, era mi pasión. Bueno, yo comencé a jugar vóliboy en mi barrio a los 10, 11 años y posteriormente también en el colegio, ¿no? Pero era como que una bola y una ney en la calle era algo que me atraía, ¿no? Para mí es como una costumbre, ¿no? Es como que llega a las 4 o 5 de la tarde. Jugamos acá de lunes a viernes, todas las señoras están acostumbradas a venir, se relajan, conversan. Entre que discutimos por los puntos, entre que de ahí se nos pasa y así pasamos las tardes. Te juntas entre amigos y a veces no hay dónde jugar porque no hay campo. Y por ahí sale un chico que dice yo tengo net, por ahí sale otro chico que dice yo tengo los palos, yo tengo la pelota en mi casa, hay que inflarla. Y nos juntamos de grupo y nos vamos a un barrio, a una pista que sea ancha, al mismo poste del alumbrado público que tenemos acá, ahí amarras la net, amarras el otro poste, y no sé, tisita al piso con ladrillo, se rompe, hacemos la pista y se arma el vole. Caminas por ahí, ves un barrio que están jugando, ves a una chica con su mamá o un amigo que trae otro amigo por ahí que es mayor, menor, los más chiquititos que están jugando igual en la calle. El vole de barrio lo que te da es la amistad, te da el jugar día a día, el venir a jugar en mi barrio, en la puerta de mi casa y que venga un chico que es de otro barrio y se conozca con mi familia. Somos el equipo soft-in de Arequipa. Hemos llegado recién hoy día para la gran final de la Copa Red Bull Volley Barrio. La Copa Red Bull Volley Barrio es una oportunidad para que prácticamente cualquier muchacho, cualquier grupo de amigos de su barrio o distrito pueda juntarse y participar. Mi mamá fue la idea de participar en este campeonato. Somos todos de barrio y cada uno tiene sus responsabilidades, pero al final los hemos podido juntar y sacar un bonito equipo. Hemos estado viniendo entrenando duro para poder salir con todo en este gran evento. El evento que está haciendo Arequipa de Bull Volley Barrio me parece algo increíble, sumamente creativo, algo que nunca antes he visto y que sin embargo es totalmente lo que a los peruanos les gusta. ¿Los equipos podrán determinar si juegan con dos jugadores delante y dos atrás? Las dimensiones de la cancha son 6x6. Se juegan 6 personas, bueno en un equipo, solo 4 en cancha. En by Arbitros es como un juego tradicional, no se puede tocar a retos a 100 habiéndoles más reglas. Bueno, ya que era mixto el juego, la neta era un poco, era intermedio entre el nivel de la red de las mujeres y de los hombres. Se juega a dos sets ganados de 15 puntos. Que Red Bull esté organizando este campeonato es muy importante para nosotros porque van a sacar figuras de barrios que de repente están bien metidos y no son muy bien conocidos. Además que yo creo que es ahí en la picardía de los barrios, jugar en la calle, que le comienzas a agarrar el gusto al deporte, ¿no? Que es eso, esto es chévere, ¿no? Como que si me salen, ahí te atreves. Sí creo que salen buenos atletas en los barrios, acá hay muchas personas que juegan muy bien vole y que nunca han ido a una academia y que se han formado en barrios, viendo jugar a la mamá, viendo jugar así a los amigos y han ido creciendo en el vole, en ese mundo, con las pelotas, por aquí, por allá, en el barrio, y así poco a poco han ido agarrando un club donde poder jugar ahora. Ya en conjunto comenzamos a entrenar, a hacer más carga física, prácticamente duplicamos los horarios de entrenamiento, salíamos a correr por las mañanas, hacíamos un poco de gimnasio en las noches, bastantes partidos de práctica para venir prácticamente al 100%, ¿no? Siempre han dicho que la unión hace la fuerza y es totalmente verdad. Y al final es un deporte que no es individualista, o sea, que tú dependes de tu otro compañero. Eso es lo bonito del vole, el engranaje que se pueda tener, porque puede venir un chico que esté en una clase social que tenga mucha plata y otro que no tenga, y entonces al final, por defender a su país, todos somos compatriotas. En el campo todos nos convertimos en uno solo, en un solo grupo. Amamos la camiseta, me ha pasado muchas veces estar fuera de mi país, lejos de mi familia, pero sintiéndome bien porque estoy fuera, no me llamo Roy R. en Gifo, sino fuera me llamo Perú, como se llama Perú de los 12 chicos. Estás defendiendo sea la camiseta de tu país, sea la camiseta de tu selección, sea la camiseta de tu barrio. Es una pasión. La expectativa que tenemos para el campeonato de ahora es muy grande porque formamos un buen equipo y creo que para el día de mañana, para el campeonato, llegamos muy bien armados. Queremos demostrar que también en las provincias también hay buen nivel competitivo y creo que estamos a la altura para quedarnos con el primer puesto. Hay equipos que se han armado también muy bien, pero la pasión del vole nos lleva muy lejos y creo que estaríamos preparados para jugar contra todos. Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.